Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de cosas que no sabías. En esta ocasión conoceremos 5 pertextos que la gente pone para no visitar la casa de la suegra. Acompáñame. Sin lugar a duda visitar la casa de algunos de tus suegros es una verdadera tortura y más si son los suegros metiches o que quieren gobernar la vida de todo mundo. Por eso aquí te tengo un listado de 5 pretextos que puedes usar para no visitar la casa de tus suegros. Acompáñame. Número 1. Si bien es sabido que la comida de tu suegra sabe horrible, no se te ocurra comértelo y mucho menos comentarlo. Por el contrario, háblalo con tu pareja antes y procura llegar a un acuerdo diciendo que tienes un partido de fútbol con tus amigos ese día o que saldrás por la tarde de la oficina y tú solo pasarás a recoger a la familia. Así de este modo no tendrás un pretexto más perfecto para faltar a casa de tus suegros. Número 2. Finge un dolor de cabeza muy fuerte. Si el pretexto número 1 no funciona, es momento de pasar al pretexto mayor. Créeme que este pretexto casi nunca falla. Muéstrate vulnerable con tu pareja y coméntale que prefieres quedarte en casa porque tienes malestar en todo el cuerpo. Ella al verte débil o vulnerable preferirá quedarse contigo en casa y así evitarás ir a casa de tu suegra. Número 3. Menciona la distancia y además que queda bastante lejos de tu casa. Por tanto, deben ahorrar en gasolina. Mencionando sobre todo la distancia y el tiempo para llegar, tu pareja será más consciente y así irán las veces menos posible a casa de tus suegros. Pero las veces que vayan, muéstrate sereno moreno, sereno. Número 4. Otro pretexto será que es la final del clásico del fútbol. Por supuesto tu equipo favorito y que además es un clásico. Ya quedaste con tus amigos de ver el partido y además pusiste la casa para que fuera el punto de reunión entre tus cuates. Esto sin duda ser un pretexto perfecto para no ir a casa de tus suegros. Y por último, pero no menos importante, número 5. El pretexto para excelencia que tiene demasiado trabajo puede ser que en la oficina no te dejan salir. Tienes trabajo acumulado. Esto significa que es el pretexto que todo mundo dice, incluso los propios hijos, ya que los suegros suelen ser, en este caso, un poco comprensivos y así aceptan que no se les visite tanto como ellos quisieran. Y bien amigo o amiga, ahí están 5 consejos que tú puedes seguir o que te pueden servir si es que no puedes o no quieres visitar la casa de tu suegra. Y recuerda el dicho, si a la suegra quieres amar, por el hijo tienes que empezar. Pues ni modo, a seguir las recomendaciones. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas dentro de nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de Cosas que no sabías.